Cisma dentro del partido conservador británico respecto a Europa, Cameron se las va a tener que ver en Bruselas y tampoco su partido sale precisamente beneficiado de la derrota sufrida este miércoles en la votación parlamentaria británica sobre el presupuesto de la Unión Europea. El ministro de Economía, George Osborne, ha intentado quitarle importancia. Para él, el gobierno de coalición formado por Doris y liberaldemócratas no estaría mucho menos en aprietos. Las negociaciones acaban de empezar aquí y en otros 26 países. No vamos a aceptar un compromiso que no sea bueno para el Reino Unido. La Cámara de los Comunes aprobó ayer una moción apoyada por diputados Doris rebeldes y laboristas euroescépticos de la oposición a la que se oponía Cameron. No es capaz de convencer a los líderes europeos, ni siquiera es capaz de convencer a los suyos. Es débil en política exterior y débil a domicilio. Es una réplica de John Mayer. Mientras el premier británico es partidario de congelar el presupuesto comunitario, lo que equivale a un aumento al ritmo de la inflación, la moción aprobada pide que se reduzca. Lo que no se puede es dar una patada a la mesa y decir, está bien, quiero formar parte de este club, pero voy a cambiar por mi cuenta las reglas del juego. No es realista. La Unión Europea negocia actualmente los presupuestos para el periodo 2014-2020 y los líderes europeos tienen previsto una cumbre para los próximos 22 y 23 de noviembre.